Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto que hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Y el insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Es que contigo yo soy feliz Pasión anhelada Ven junto a mi Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues me hace falta tu armonía A mi y a mi corazón Ven junto a mi Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Tomaré el fresco Soplaré Como quieras Que se hace Como quiera seré Cuando pienso en ti De madrugada Y el insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Es que contigo yo soy feliz Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Ven junto a mi Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues me hace falta tu armonía A mi y a mi corazón Ven junto a mi Me darás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Yo soplaré Como quieras Que se ha Seré Ay, 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 ah Ven junto a mi Te regalo mi canción Estoy dispuesta a darte todo lo que quieras Tú tienes que amarme a mi manera Ven junto a mí, te regalo mi canción Ven junto a mí, te regalo mi vida Quiero hacerte feliz, ven enseguida Ven junto a mí, te regalo mi canción Ven junto a mí, te regalo mi canción Siento tu calor de madrugada Me huele a ti, mi almohada Ven junto a mí, te regalo mi canción Con un poco de ti, una cosa de nada Ven junto a mí Amor de todos los días, te regalo mi canción Pues me hace falta tu armonía a mí Ven junto a mí, te regalo mi corazón Junto a mí Inventarás tú los días Y yo te haré el amor Como iré a frecuencia, soplaré Como quieras, deseas seré Junto a mí Amor de todos los días, te regalo mi canción No, 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 no